Ricas, guapas y famosas. Estas son las 8 artistas latinas mejor pagadas del 2024. Shakira. La reconocida barranquillera ha demostrado que su carrera sigue en ascenso. Gracias a su versatilidad, Shakira se mantiene más vigente que nunca, lo que le ha permitido construir un patrimonio de 300 millones de dólares. Karol G. La famosa bichota se ha convertido indudablemente en la artista del momento. Y su carrera se encuentra en el mayor auge en la actualidad. La colombiana, que inició su carrera muy joven, es hoy en día una de las más grandes representantes del género urbano, con un patrimonio de 8 millones de dólares. Coméntame desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo especial en mi próximo video. Enhorabuena, matrícula de honor. Belinda. La famosa cantante y actriz comenzó su carrera desde muy pequeña y ha sabido mantenerse en el tiempo y en boca de todos, sea por su talento o por sus polémicas relaciones. Se dice que en la actualidad cuenta con un patrimonio de 10 millones de dólares. Natty Natasha. La también llamada princesa del reggaetón, está viviendo los mejores años de su carrera y sus canciones se han convertido en grandes hits, que le han generado un patrimonio de aproximadamente 4 millones de dólares. Becky G. La estadounidense de raíces mexicanas, se encuentra dentro de los tops de las artistas con más éxitos del momento. Y desde pequeña se ha dedicado a la música y a proyectos cinematográficos y de televisión, generándole ganancias de más de 7 millones de dólares. Evie Queen. La gran diva del reggaetón, ha demostrado que los años en la industria se respetan y su gran capacidad artística le ha valido ser reconocida mundialmente como la reina del reggaetón. Y cuenta con más de 10 millones de dólares en sus ganancias. Talía. La intérprete de amor a la mexicana, quien dio vida a Marimar, también llega a esta lista con una sorprendente fortuna. Y es que sin lugar a dudas, no podría quedar fuera de este top. La también empresaria, tiene un patrimonio de aproximadamente 60 millones de dólares. Gloria Trevi. Cerramos nuestra lista con esta protagonista que cuenta con una carrera y una vida llena de polémicas. La Trevi ha demostrado ser toda una estrella de la música latina, y con su talento ha traspasado fronteras y se estima que su patrimonio en la actualidad es de 40 millones de dólares. Coméntame a qué otra famosa incluirías también en esta lista. Y no te olvides suscribirte a este canal para no perderte ni un segundo de estos famosos virales.